Ahora se va a arreglar Han pasado todo el día, men, haciendo esto y hola, 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 hola Hermano, ¿me viste todo el día para arreglar esto? ¡Qué barbaridad, men! ¿Pregunto de esto o de esto? Es que a los niños les llama más atención esta de la roja Es que está rica, obviamente Y a los adultos que saben un poquito más la de esta, la blanca ¿De cuál? Vaya, este, ni modo con este sonido que tenemos Porque el que tenemos de DJ Conjunto con el Chele, como que A ver qué estuvieron haciendo todo el día ¿Ah? Vaya, hot dog Les vamos a decir el menú del día Ah, tal vez si me acerco Sí, está abusada ¡Qué vergüenza, hermano! Qué barbaridad, men ¡Qué pena! ¡Ay, Dios mío! ¿En el otro micrófono? Es que aquí se escucha más o menos Pero si te vas a parar de ahí, pues para nada El problema de micrófono ¿Y entonces? El problema de consola, hace falso Bienvenido, pasen adelante Eso es, ya hice, ya hice Pero si es la consola Sí, es la consola Es la que tira falso Entonces no son los micrófonos Y porque hoy que estoy cerca Sí se escucha bien Y no hace falso Entonces sí, tiene que ver la señal Necesitamos la oreja de gilo Necesitamos la oreja de gilo Ajá, podía ser Pueden ser las dos cosas Pero es que ahí está cerca No tendría por qué fallarse Es el detalle que yo no entiendo Es el detalle que yo no entiendo ¿Por qué si estos micrófonos Suponen que son buenos? Este también Mira la marca Y son nuevos Entonces por qué están dando ese detalle Exacto Porque aquí cerca no falla Pero me voy allá Si falla Entonces sí es problema de señal También No sé si es por mucha interferencia No, porque interferencia es nada Las luces no hacen interferencia Pero también no sé Si tal vez funciona mejor Que se escucha un punto más claro Pero a ver qué se hizo Y esto pues también Tiene que estar lo mismo Hola, hola ¿Y qué se hizo el diablo? ¡Diablo! Con el micrófono ese llámenos Es que lo apague ¡Diablo! 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 Venite aquí por la tarima, porfa Tal vez aquí se escucha Venite para acá por la tarima Ok, ok, ok ¡Diablo! 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 Vamos a anunciar el menú Este, porfa Ok Gracias Ahora Aquí sí escucha bien Pero no vamos para allá ¿Cómo que es? ¿Es la distancia? ¿Cree que es? No creo A ver qué Vaya, entonces Mucho eco El menú de la noche Para Todos aquellos que ya tienen hambre Que quieren degustar Ah, degustar 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 Vaya, el menú de la noche Para niños tenemos Papas fritas sazonadas Y normales Lasaña de carne Nachos Con chili Pizza No, a la pizza ya acabó Creo Chicken nuggets Hot dogs Y para adultos Tenemos Rollo de carne ¿Cómo llamo? La carne te quiso chistín Rollo de carne No, empanizada no Rellena ¿Cómo? Relleno de carne Sí Relleno de carne Enrollo Enrollo Tenemos Peligüey asado Y guisado Tenemos chicharrones de cerdo Costilla A la barbacoa Y costilla adobada Uh, qué rico Pechuga en salsa de hongos Pere pasta con pocho Panes rellenos Arroz chino Arroz al estilo dominicano llamado moro Arroz aguado con camarones La receta del cheque También tenemos arroz frito Normal Así como Como para comer con carnita Cuando diga Este carne de cerdo Salteado Me dio mi nombre Bueno Tenemos también Carne asada Pollo guisado Bistec encebollado Carne de cerdo salteada Preparada por nada más Y nada menos que El teatro Bonita Sí Coman bastante Algan Ah Fue unos 15 años No Fue unos 15 años No ¿Cómo le va a interesar más Que unos 15 años? ¿De qué apostamos? Nada que era familiar Bonita Eh Teníamos también Pavo horneado Ay Llegó Cuyuya Ya estuve que Ya no alcanzó la comida Fue la Cuyuya Llegó Cuyuya Señoras y señores Con todo a comer Que va a acabar todo A tu misión ¿Por quién venís vos? No ¿Por quién venís? Por la Lidia Por la Lidia No No Que vaya Yo también Yo también ¿Qué más tenemos? Yo también ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Por qué más tenemos? ¿Ah? Bien, hace la fila Lo Va ¿Te prometemos algo? Sí Si vos te vas a quedar de último Y todo lo que quede Te lo comes Sí Porque va a No sobrar No que va Va a haber mucho Va a terminar Ah, va a haber mucha comida Va a haber mucha comida Hasta para repetir Salta con vegetales Espagueti con salsa bolonesa Y pechuga de salsa jalapeña Y en las ensaladas tenemos Ensalada de papas Pan con ajo Ensalada rusa Puré de papas Curtido de jalapeño Cebolla curtida Jalapeño con cebolla Ensalada de coditos Aguacates Y también huevos duros Para acompañar la ensalada Y ensalada navideña También no puede faltar Pan francés O tortilla Así es de que Esperamos que disfruten De este menú Que hemos preparado Con mucho cariño Para ustedes Con mucho amor Y cariño Dedicación Con mucho amor Cariño Dedicación Y esfuerzo Así Claro, claro Ok Que la disfruten Y feliz provecho Para todos Hablando de la gente Como cuántas creen Cuántas personas creen Que ha venido Fíjese que Quizás Un poquito más De 300 personas Más que el año pasado Más que el año pasado Pensé que iba a venir menos Porque no se miraba Futuro Hablando de los cabales Como a las siete No se miraba nada de eso No se miraba mucho futuro Pero Al final Claro, claro Crepe Si ahí está No es el dog No Dog le dijo a Alejandra Que no podía venir ahora Bueno Ni modo Pero estamos lo que estamos Y somos lo que somos Estamos lo que estamos Y todo eso Regalo Que bendición de Dios Tenemos una gran bendición De Dios Que está a nuestro lado La verdad que sí Imagínate Todo eso Lo tenemos Ya subió A la tarima No porque de allá Voy a ver Yo ahorita Voy a supervisar Igual Yo me he hecho la misión Yo me he hecho la misión La gente La decoración La tarima La va a tapar Por los árboles Lastimosamente De allá no se va a ver Pero todo Lo bonito Tenemos el privilegio De celebrarlo así ¿Verdad? Sí Y gracias a Dios Más que todo a él Porque A él Él nos ha permitido Tener un poquito Para Gracias Para compartir A los que trabajan A usted Pues a usted A usted le doy una gran bendición Para que Compartir Y eso Y eso es bueno Hasta en la Biblia dice Dar al dador alegre ¿Cómo es? Algo así Yo le doy al dador alegre Baja eso Que si usted da sin De corazón Niña Quédense Niña Quédense Vénganse No se vayan No se vayan Ya se van Vénganse Qué bonito Miren Qué bonito La decoración El ambiente La gente va a estar comiendo allá Mientras aquí va a estar Este Haciéndolo El El evento Que se va a hacer Bonito va Se ve bonito Cuando Cada uno De los que trabajan En el canto Va a llevar una canasta De esas Miren Qué bonito Fíjese Que yo hace Hace rato Andaba grabando yo Cuando yo terminé Y estaba platicando Con los Con los albañiles Y les hice Reconocer algo Que Que no en cualquier lado Se da No en cualquier lado ¿Sabe por qué? Porque Ningún patrón Viene Chele Viene Chele ¡Vuela Chele! El amor Va Qué bonito Señores y señores Ay Dios mío Ay Dios mío Dije micrófono ¿Por qué lo hizo? Mire Pero qué bendición Va Hola Y siguen llegando Mire cama Como le decía Que estaba Gordomelo Llegó tarde Y llega Gordomelo Como le estaba Diciendo Estaba reconociendo A unos A unos albañiles Que no en cualquier lado Ni mejores empresas Ni nada de eso Les celebran así Y les da algo Como Una canasta ¿De cuánto está valorada La canasta? 50 dólares Imagínese Nadie es digno O alguien donde usted Trabaja Digamos así En otras partes Que le da algo así Acá en esta zona Prácticamente no se ve Es difícil Es bien difícil Igual en San Salvador ¿Cuántos trabajos hay? Y le aseguro que son Contaditas las empresas Que tienen una fiesta Es cierto Y estando en San Salvador Le aseguro que no son Como esta Es algo más Más tranquilo Más sencillo Las canastas son Más pequeñas Sí Muchas cosas Pero Gracias a Dios Que tenemos esta bendición Lo bueno que Dios Lo bendice a usted Y usted O sea Es como Le digo yo Si a usted lo bendice Usted bendice más Y eso Eso es bueno Para Para todos O sea Y gracias a Dios Que le ha dado eso De De compartir Porque imagínese Yo ni ningún Cuando Fíjense que mi mamá Trabajaba en la fábrica Ella A ella mejor Le regalaban un ¿Cómo le dice? Un bono, Eva? Ajá, un bono Un bono Pero no era tanto Y decía Que ese es el aguinaldo Papá O sea Eso se da Prácticamente O sea No en todos lados Obviamente Tampoco lo dan Pero ese bono Que le llaman El aguinaldo Que toda la empresa Lo dan a final de año Pero ella contenta Con eso Imagínese Solo con eso Que ella misma Es del sudor Sí, o sea Que por ley Ajá Pero nunca había llegado No en todos lados No en todos lados